mira que hay otro sakura wey igualito al chris que me mira primero oficinista no eh wey estos wey es como que emparejaron con nosotros tirales dinero, una, el emote, el emote, una, dos, tres el lo vi te lo vi ahí va, tres, dos, tres, una, dos, tres casi de tres de una de una, de una, de una bueno, hemos caído a crack mira, si los mataron a todos cayendo en la parte de abajo, osea que van a lootear y van a venir por nosotros hay que tener cuidado hay uno, Chris, creo no hay confiar, no se porque van a, los de ahí abajo van a venir por nosotros tiré uno ¿puedo rematar? no a ver, tema de que yo si espérame no tampoco uy, ese bat por aquí se me ha hecho ni me dan ganas de asomarme no, al chile eh, se van a mover para allá de una vez si, creo pero de hecho me voy ya me han atido dos veces, espelta me he pillado vamos a subir los esos de la amarilla wey si, bro, pero cuidado ya llegaron los otros wey tumba uno tumba uno tumba uno esta bien tocado hasta aquí venga, 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 venga hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, también aquí tumba uno tumba dos vamos a ayudarles, Chris, vamos a ir está uno, uy, aquí está uno me va a rematar, mira uy, buenísima buena me iba a rematar, loquillo yo vi que uno de trajecito salió corriendo yo vi que uno de trajecito salió corriendo se fue o qué ya murieron ey, ¿y mi token? esperame, me hace que uno agarre mi token no, ya murieron todas las espadras ya murieron las dos espadras wey ahora déjame ir a checar porque me hay que uno agarre el token aquí se me va a checar la clave, ¿no? ¿cuántos por el destino? la clave de la partida ¿y este dónde salió? ¿de qué? seguro son de los que se vienen de... ¿de la llave? ¿cómo se llama? de central, así de uno ¿es un tipo como David? sí, es un tipo David vamos a central, lo que son las suyas ya primero, por si me tumban, se regresan como dijo Sandillín hace rato, ay wey, se me trabo se me subió el interés, se me subió el pindito ¿cómo ves David? no le damos más gente acá arriba aquí hay, aquí arribito ¿ya son aquí o pe? sí, sí, son, es el escuadra uno, te joder bueno, son buenos, ¿eh? son buenos ya pronto, ¿no? pero nosotros somos mejores, Kiri nosotros somos Akuras Veteranos un cuenta compra, eso no es cierto bueno, bueno un cuenta prestada, peor tantito cuenta prestada cuenta prestada la ruina güey, la N no tiene boca de pistola, ya me fijan se la quitaron sí, pero qué recio pegado sí, güey no, mejor volve a jugar RECOT RECOT? sí, claro no, güey, violenta pero yo llego como a las 11 uy, acá abajo hay gente aquí, aquí, aquí aguanta, hay que llegarles así hasta aquí, estamos atrás sí, sí, sí sonris de kawai robándose sí, sí adivinu no, pero man. se mataron, se mataron se mataron en pie pero por favor me voy a hay mas gente de hombres en la negra camina atras atras tambien? si 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 donde uno? no hay cuantos son ahi david? toda la escuadra mismo uy casi lo tumbo no no es el sakura bro me convoco en la blu buena cero david me tengo ahi que horas son en mexico? mierda que horas son en mexico? la 6x40 6x40 ah entendi que daba la zona en mexico me se la van a robar david le lanzo le lanzo en tu y singelo no 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 estoy esperando bro si de una 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 david hay un carro podemos irnos en el uy tengo aqui encontre 3 3 1 atraetelos paso por ti en el carro cuantos quedan? quedan 6 verdad? si y una yo pienso que queda la escuadra con boleta de una de una que esta en plan dentro no puede irme la venta y una man es que la escuadra que estaba arriba no Queda bien ¿Dos para cuatro o qué? ¿Dos Sakura es la arma? Sí Dale, porque... ¿Cuántos por ahí tienes, centro? Seis ¿Dos? Sí Ven Venga, venga, venga Nos quedamos en el destino Siento que están en el desnivelo en la casa de la derecha Yo en la casa de la izquierda Porque están en abajo Sí Sí, están en dos pisos Están parando duro Mira, mira, la cabeza Mira, mira Ahí en el segundo piso Hay otro en el primer piso Y otro en la puerta Lo voy a romper, David Mira Pero a lo mejor no puedo volar Hasta el de arriba De arriba lo volé Uy, cuidado, David Uy, no cae, güey El de morado nada más Es el que queda, güey Muy buenísima La ganada Buena Río, hermano Buena Buena partida, crack Buena, brudé Ahora sí, pírales dinero, Cris Y un bailecito sensual Buena, buena, buena Mira, mi daño Mira, mi daño, crack No hable likes Ah, güey Buena, buena No no sé cuánto Mira, mi daño, David